¡Optimismo y pesimismo! ¿Cómo manejarme en tiempo de crisis? Yo odio las personas pesimistas, las alejo, realmente creo mucho en la energía y una persona que es pesimista y que viene a criticarte y que viene, que solamente le ve cosas malas a tus cosas cuando realmente eres tú el que tienes el secreto, sabes lo que es vivir y créanme algo que nadie siente lo que vive si realmente no lo vive por experiencia propia y muchas de las personas, muchas de las gentes, en especial los niños, que son los que están atrás rezagados, frustrados porque realmente creen que los negocios se montan y van a dar frutos de la noche a la mañana te van a empezar a fusilar, te van a empezar a criticar, te van a tildar de loco solamente empiezan a encontrar peros pero nunca te van a dar una solución te van a poner los problemas pero jamás te van a ayudar a mejorar, jamás te van a llevar a eso y ahí es donde esas personas hay que sacarlas de taquito, bañarte en aceite, que todo eso te resbale y sobre todo en tiempos de crisis, en los tiempos de crisis es donde realmente salen las oportunidades bonitas porque es donde te tienes que reinventar y rediseñar y cambiar ese chifre mental y poder encontrar todo ese conocimiento para poder cada vez ir indagando más ir indagando e indagando hasta que realmente encuentres ese camino definitivo que va a dar los cambios diferentes a lo que venías haciendo y poder cambiar ese chifre mental así que ¿para qué tener pesimismo? amigos emprendedores, en tiempos de crisis sí sabemos que lo único que podemos lograr con esto es atraer más inconvenientes, no es tampoco ser lo suficientemente positivo a todo y nunca ver problemas no, es saber adaptarlos con profesionalismo, con liderazgo, encontrarlo e ir apuntando en esa biblia que ya habíamos dicho, ir encontrando cada vez soluciones, irlas probando, irlas probando cada vez es un reto más, entonces esa es la gran invitación, nunca te frustres y nunca seas pesimista con todo tener presente que el trabajo por el cual estamos invirtiendo todo nuestro tiempo y dinero y salud nos dará el resultado cuando usted lo requiera y no en el tiempo y no al tiempo de nosotros entonces, ojo, realmente ¿cómo empieza a evolucionar? si empezamos a implementar todas estas tendencias y todo lo que hemos venido hablando y todo lo que hemos hecho en todas estas conversaciones vamos a lograr entender y generar ese gran tipo de resiliencia y poder generar un gráfico que nos vaya a ir posicionando en el mercado e ir encontrando y ir adaptando esas crisis pero de manera oportuna y poder adaptar y adoptar, como lo dijimos en las conferencias anteriores cualquier tipo de estrategia que como líderes nos ilumine para poder generar ese y poder pavimentar esa vía, sobre todo en los tiempos de crisis así que, la llave de nuestro éxito la podemos tener enfrente de nosotros muchas veces, cuando se presenta un problema, es la restricción más grande de la competencia y si logramos descifrarla con esa resiliencia y con esa estrategia de liderazgo vamos a generar muchas más habilidades y muchas más oportunidades en el mercado con esa resiliencia un gran Delegación con director arri pensar sin sin en Gracias por ver el video.